El programa de hoy con una entrevista con el abogado penalista Carlos Caro. ¿Cómo está? ¿Qué tal Mario? Buenas noches, un gusto como siempre. Lo hemos invitado porque él hace algunos días colocó en las redes una argumentación de por qué él no considera, a diferencia de algunos otros colegas suyos, que lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional a propósito de la cautelar que había repuesto a los señores Pásquez y Arce en la Junta Nacional de Justicia, por qué él no considera que eso viola el artículo 1329, ¿no? 139, 12. Sí, de la Constitución, efectivamente. Pero antes de eso, queríamos también preguntarle por algunos asuntos que están relacionados con esta materia pero que han ocurrido luego. En primer lugar, usted es abogado penalista. ¿Cree que hay materia para dictarle el impedimento de salida, perdón, a la señora Benavides? Desde mi punto de vista hay que diferenciar dos cosas. Como es una medida cautelar el impedimento de salida, se requiere pruebas de su vinculación con un hecho delictivo que en principio, según la narrativa de la Fiscalía, las tendría, pero con un defecto porque todavía la señora Benavides no ha sido imputada por Valkiria 5, 11, como se le quiera llamar, y a la vez ella no ha podido ejercer su derecho de defensa, con lo cual es muy difícil imputarle delitos sin que antes haya sido compulsado con ejercicio de su derecho de defensa. Prácticamente la Fiscalía está dando un salto al vacío porque está diciendo, oye, usted ha cometido presuntos delitos, incluso ahora de pena, le impondrían 30 años, pero hasta el día de hoy no le han imputado los nuevos delitos por el tema de la semana pasada, que sería lo grave. Y por otro lado está el tema del peligro de fuga, porque el impedimento de salida es una medida restrictiva con la finalidad de que no se vaya al país. Y hasta donde yo sé, la señora Benavides está litigando de forma muy intensa por volver al Ministerio Público, por tomar su plaza, por recuperar su puesto, por recuperar su función, y en cierto modo hoy en día, right now, como se dice, está más cerca de ello con todo lo que ha pasado en la Junta y lo del Tribunal Constitucional. Vayamos primero a lo de la Junta. Se refiere usted al hecho de que las dos personas que tenían que entrar a reemplazar a los señores Vázquez y Arce, es decir, el señor Siles y la señora Rosel, han dicho que ellos no lo van a hacer. Exactamente. Y eso indica que... y además el señor Sorton ha pedido licencia. Exactamente. Con lo cual el quórum de la Junta Nacional de Justicia se convierte en algo imposible. No tienen los cinco votos unánimes que tendrían que tener para una destitución. No tienen los cinco votantes. Exactamente. Porque la... en fin. Estando la doctora Zavala o el señor Tom Berry, que han expresado sus incompatibilidades y se han querido ir y no los han dejado ir, ellos van a tener que votar. Y yo sinceramente dudo de que ellos voten por una destitución en las circunstancias en las que todo esto está, ¿no? Dado. Entonces, yo creo que no hay los votos. Yo creo que ni siquiera hay los votos, Mario, para que llegado el 6 de junio, a la señora Benavides se le alargue la suspensión por seis meses más. Eso puede ocurrir. Claro. Eso, digamos, teóricamente puede ocurrir. La ley precisa... La Junta Nacional de Justicia podría extender la suspensión por seis meses más. Es decir, la suspensión podría durar máximo un año. Pero para eso se requiere un quórum, ¿no? Y en este momento... ¿Se necesita cinco votos para eso? Se requiere cinco votos por lo menos para eso, conformes, para la extensión. Y la Junta tiene siete integrantes. La Junta tiene siete integrantes y al menos... Pero en este momento, con dos cuya inhabilitación ha sido reactivada, digamos, por el Tribunal Constitucional, eso queda en cinco. Y además, Thornton está pidiendo licencia. Y Zavala, en principio, había pedido inhibición. Igual que Tom Berring. Así es. Y no los han dejado, los están obligando a... Y el voto de Falconi, además, es una variable que todavía no despierta, digamos, pronósticos en un sentido o en el otro. Yo me atrevería a decir, en el contexto en el cual él regresó, porque recordemos que él prácticamente ya tenía solo que tomar posesión del cargo, él está, digamos, en la lógica garantista, vamos a decirlo así. En la medida que a él no lo dejaron juramentar, yo creo que él va a estar en la línea de aplicar las garantías debidas, en este caso a Benavides. Ojo, y eso no significa que Benavides sea inocente, o sea, paloma. Pero es un tema de fondo que se tiene que discutir en un debido proceso, con el tiempo correspondiente, con las imputaciones claras, tiempo para preparar su defensa. Y acá todos hemos visto algo que, desde mi punto de vista, es absolutamente grotesco. Violaciones al debido proceso. Y ojo, reitero, eso no quita que Patricia Benavides pueda ser responsable. Sí. Hay graves cargos contra ella, pero hasta el delincuente más... Avesado. Avesado. Tiene derecho a la presunción de inocencia. Claro, claro. O sea... Y al debido proceso. Exactamente. Y parte del debido proceso es tiempo para preparar la defensa. La fiscalía ayer, en el caso de Benavides, dice, le podríamos aplicar hasta 30 años. Pero la señora Benavides, hasta ahora no soy imputada, porque los hechos de Valkiria de la semana pasada son imputaciones con un colaborador eficaz, testigo protegido, a nivel de lo que es la fiscalía provincial y la superior a cargo de la doctora Barreto. Pero todavía no el tema... Se han repitido copias a la fiscalía suprema, pero ahí se tiene que dictar una disposición de investigación preparatoria o preliminar, según el caso, contra la señora Benavides, cosa que todavía no ha sucedido. Bueno, ¿qué pasa con el informe Tello, que es el que tendría que votar la Junta Nacional de Justicia? Al haber sido restituida la inhabilitación, el informe, sin embargo, sigue vigente. Su colega César Azabache dijo ayer que sí. Desde mi punto de vista, no, por varias razones. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, la razón central y la que todo el mundo quiere olvidar, porque todo el mundo está con el tema del 139.2 y no sé qué, digamos, el tema de los artículos, pero vamos al fondo. ¿Quién le dio la cautelar a la señora Tello y a la señora Aldo Vázquez? O sea, le dio un juez superior que está en proceso de ratificación. Eso lo dice el Tribunal Constitucional y eso, Mario, en cualquier país civilizado, hablando de esencia política, de la forma, del deber ser, del debido proceso, las apariencias, es gravísimo. Es decir, yo no puedo darle una medida cautelar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que van a ir al órgano... Lo que depende de mi permanencia. Es un tema tan grotesco que el Tribunal ha dicho no es posible que dos miembros provisionales, porque, ojo, ellos están inhabilitados, volvieron por una cautelar, con lo tanto son inhabilitados provisionales. No puede ser que dos provisionales decidan sobre el nombramiento de jueces, ratificación de jueces y sanción de jueces, incluyendo Benavides. Por lo tanto, con ese razonamiento, el informe de la doctora Tello es un informe hecho por un miembro de la Junta provisional, puesta provisionalmente, y eso es algo que atenta, lo ha dicho el TC, no lo digo yo, contra el sistema que define que la Junta Nacional de Justicia tiene que ser impoluta, con permanentes, precisamente porque tiene que ratificar, tiene que eliminar la provisionalidad. Entonces, no podemos tener provisionales acabando con la provisionalidad por juicio. Ya, es por esa razón, no porque al haberse restituido la inhabilitación, entonces cualquier acto en el que esta persona o que esta persona hubiese ejecutado mientras estuvo de retorno en la Junta Nacional de Justicia se cae. Exactamente, no por eso. Yo creo que el tema de fondo está en que es un acto dictado, me refiero al informe de la instructora, la doctora Tello, es un acto dictado por una persona que es una provisional. Un provisional para destituir a una fiscal de la Nación titular es algo que va en contra del sistema conforme a la lógica del TC. Muy bien, vayamos al otro punto, al artículo... 139. 139.2 de la Constitución que dice ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones y daría la impresión de que eso es lo que ha hecho el tribunal. Usted dice no, porque hay que leer esto en contexto. Es conjunto, ¿no? Yo creo que los constitucionalistas... A ver, por favor, abunde usted... Los constitucionalistas todo el tiempo nos han enseñado el doctor Abad, el doctor Higurempray, entre otros, de que la Constitución tiene que ser ley en su conjunto. La pregunta es, esa prohibición de abocamiento, porque eso se llama abocamiento indebido, nadie puede abocarse a una causa pendiente ante la jurisdicción. ¿Tiene excepciones o no? Tiene muchísimas. Yo he puesto algunas en mis redes. Por ejemplo, cuando hay un amparo contra resoluciones judiciales, ¿qué dice la ley, el Código Procesal Constitucional? Dice expresamente que si yo creo que la causa judicial no reviste garantías, me puedo ir de frente al amparo, sin que haya terminado el proceso constitucional. Y es más, ese amparo me lo puede dar un juez constitucional, ni siquiera el TC. Es decir, puedo tener un juez constitucional dictándome una medida cautelar en contra de otro juez que tiene una causa pendiente. Le pongo otro ejemplo, lo que pasó con el señor Walter Chacón o el doctor Humberto Abanto, de los abogados de Corima. Ellos en su día estaban imputados por delitos ante el sistema de lavado y obtuvieron sentencias del Tribunal Constitucional por violación del plazo razonable que ordenaron el archivamiento de las causas pendientes a nivel de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y nadie dijo nada. Tenemos, por ejemplo, la regla dentro de la jurisdicción de que si, por ejemplo, yo creo que en el Perú no tengo garantías, me puedo ir directo a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ha dicho una sentencia, una medida cautelar, al igual que la Comisión, porque no hay garantías en el Perú. Y ha pasado todo el tiempo y nadie dice nada. Entonces, tenemos que ver esto conforme al sistema y conforme a la práctica. Lo que no podemos hacer es jugar a la carta. Pero, sin perjuicio de ello, Mario, hay norma expresa en el artículo 110 del Código Procesal Constitucional que dice que en el proceso competencial la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional puede dictar medidas cautelares en contra del Poder Judicial. Ya, pero la Constitución tiene un rango superior a este texto que usted está citando. Desde luego, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, el proceso competencial emana de la Constitución. Es decir, esta es una norma de desarrollo constitucional y mientras esta norma esté vigente, se presume constitucional. La ha interpuesto una inconstitucionalidad y rige dentro del sistema. Por lo tanto, esta norma del 110 que permite imponer cautelares en el proceso competencial es una norma que le da un gran poder al TC. El TC hubiera podido decir la medida cautelar de Tello y la medida cautelar de Vázquez que se la dio un juez que está en proceso de ratificación donde Tello y Vázquez volverían para ver si lo ratifican o no, es una medida cautelar que se cae. ¿Y no ha dicho eso? No, el TC ha dicho la medida subsiste pero para que surta efectos veamos si la Suprema la confirma. Pero al decir subsiste está admitiendo la figura que usted decía o consideraba aberrante es esta de que jueces cuya suerte dependerá de las personas a las que les está dictando a cautelar hagan lo que han hecho. Es decir... Exactamente. Entonces, les parece aberrante pero dice pero no importa sigue su curso a la apelación. Exactamente. Si el TC hubiera sido absolutamente coherente viene la parte política ya si el TC hubiera sido absolutamente coherente hubiera hecho esa cautelar no va. No ha sido coherente no ha llevado consistente en toda su reflexión. No ha llevado al último extremo el ejercicio de su poder porque el 110 se los hubiera permitido y conforme a su propia tesis de que no pueden haber provisionales en la Junta que decidan repito los renombramientos ratificación o sanción de jueces tendría que haber eliminado o anulado la cautelar. ¿Y qué dice el doctor Ordóñez a todo esto? No dice nada. Él es el juez que ha dado la cautelar. Él es el juez que está en proceso de ratificación y está en silencio absoluto en silencio de radio. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal ahí. Incluso el día de ayer ¿Pero había cuento que un juez preste declaraciones después de haber hecho un pronunciamiento? Generalmente lo hacen sobre todo cuando hay este tipo de cuestionamientos a temas de imparcialidad algo se tiene que decir. Pero eran dos magistrados dos de tres. Esto ha sido por dos contra uno pero ojo que él ha sido el ponente. Él ha sido el ponente. Él ha sido el ponente siendo además el presidente. Pero además parece que fuera un tema vedado sobre el cual nadie quería hablar. A mí me acuerdo que el doctor de Castillo estaba hablando con otro colega periodista y el colega le dijo no, 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 no hablemos de eso porque los abogados no pueden escoger a los jueces. No hay veto. No puede haber censura digamos. Hay que tratar el tema y yo te agradezco que este tema lo podamos tratar abiertamente porque hay que ir al fondo del asunto. Más allá de las formas del artículo tal la población se confunde. Creo que el mensaje acá para simplificarlo es tú puedes permitir que un juez te dé una cautelar para que tú regreses a un trabajo en el cual vas a definir si ese juez sigue siendo juez o no. Yo creo que la respuesta se cae de madura en cualquier sociedad civilizada. Y eso es algo que desde mi punto de vista está pasando por agua tibia pero yo creo que es el fondo de la cuestión que tendría que ponerse a relieve. Ahora, hay dos procesos en curso. Primero, la Suprema tiene que resolver la apelación a la cautelar que concedió originalmente la Superior y es una apelación hecha por el Congreso. ¿No es cierto? Exactamente. Y de otro lado, el Tribunal Constitucional tiene que resolver el asunto de fondo que es la competencial planteada por el Congreso sobre si el Poder Judicial tiene o no competencia para inhibir o bloquear digamos determinado tipo de decisiones como el de la inhabilitación de estas dos personas. ¿Cuál es verosímil que tenga lugar primero? A ver, en teoría tratándose de una cautelar y por lo que escuché en los medios respecto a los abogados uno de ellos incluso rompió en un papel en una entrevista el abogado me refiero a la señora Tello él decía que ya la causa estaba expedita para ser votada a nivel de la Corte Suprema que ya la cautelar estaba ahí. Si en una cautelar la Suprema podría decidir con velocidad. ¿Qué cosa es velocidad en este... Velocidad se supone que es días. Se supone que es días. Menos de una semana cuando usted dice días. Menos de una semana pero la Corte Suprema es muy política también y no en el sentido de políticos partiarios sino en el sentido de cuando ve que la cosa está caliente todo hay que enfriarlo y lo que debería de ser días se puede convertir en meses se puede convertir en semanas. Entonces esto es algo que desde mi punto de vista conociendo los tiempos de la Corte Suprema podría tardar un mes tal vez dos meses viendo un poco cómo se desenvuelve el tema vuelve a venir Es verosímil que lleguemos al 6 de junio antes de que haya resuelto la apelación a la cautelar la Suprema Yo creo que es probable porque por ejemplo si las partes piden informe oral eso va a ralentizar el proceso luego tiene que haber un ponente y los cinco estoy digamos pienso que no van a estar de acuerdo a la primera puede haber una disidencia y por ejemplo cuando hay que ralentizar un magistrado dice pásame el expediente para estudiarlo y lo puede tener ahí un mes mientras lo estudian y nadie lo puede presionar porque puedes ir leyendo los actuados como corresponde y hay cautelares en la Suprema que se han demorado en definir más de un año viendo un poco la temperatura del caso Entonces esto puede tomar digamos dos meses en el Poder Judicial lo otro en el Constitucional también porque como dos meses en el Constitucional sería a paso de polca claro como el Constitucional ya ha dicho la cautelar entonces digamos que en cierto modo se puede decir que ya superó la urgencia el incendio está apagado contenido entonces ya me puedo abocar correctamente al tema de fondo yo creo que ahí se van a producir las discrepancias que ya conocemos porque por ejemplo el doctor este el doctor este Aro es un doctor que viene del Poder Judicial entonces judicialista no piensa que de repente esto debe primar el doctor Monteagudo ya sabemos que también tiene una tendencia muy proclive a la protección de los derechos fundamentales como el de la doctora Tello entonces casi casi como para vaticitar un 5 a 2 otra vez como hubo un 5 a 2 en la cautelar puede haber un 5 a 2 en la competencial pero esto si es que llegan a en la competencial en el en el fondo en el Tribunal Constitucional exactamente cuando tenga lugar tenga lugar que puede ser ya algunas semanas o meses ahora al mismo tiempo hay otros 2 otras 2 fichas que se están jugando en este momento la señora Tello ha presentado ha pedido la nulidad de la resolución del TC que restituyó su inhabilitación se la pide al propio TC porque no hay autoridad superior al TC es una cautelar de instancia única con lo cual uno si estuviera está pidiendo una cautelar contra sí mismo al Tribunal Constitucional es lo que llamaríamos una suerte de reconsideración una reconsideración pero bajo forma de nulidad porque no hay una instancia ni un recurso en la nulidad siempre se puede plantear el TC la tiene que analizar tiene que verse hay una causal de nulidad y las causales de nulidad según la regulación es muy muy precisa violación de derechos constitucionales taxativamente señalado y es muy difícil que eso pueda prosperar es muy difícil que eso pueda prosperar de otro lado la Defensoría del Pueblo ha propuesto que los postulantes a la Junta Nacional de Justicia que aprobaron la prueba pero que no estuvieron digamos en la lista de los titulares más los suplentes puedan ser considerados tiene que haber una ley digamos ser habilitados así es para que digamos estos dos no pueden sigue subiendo la cantidad de suplentes y al final se completa los siete podríamos decir que es una solución creativa pero nuevamente volver al parche yo lo que creo es que pero es factible lo que está es factible en la medida que existe una ley el Congreso tiene que aprobar eso no es verosímil tendría que aprobarlo el Congreso pero ya dejaría de ser la ley que por definición es impersonal general y abstracta prácticamente con nombre propio porque ya la nómina está dada yo lo que creo es que dada la situación de crisis que hay tanto en el Ministerio Público y en este caso en la Junta yo creo que hay que proceder ya a elección de los nuevos miembros y es un tema político las fuerzas políticas son las que tienen que ponerse de acuerdo en ese proceso conforme a las leyes de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia pero mientras tanto llega el 6 de junio o el 5 he visto varias varias hipótesis y eso significaría que regresa la señora Benedez a ser fiscal de la Nación a ser fiscal suprema nada más a ver sin duda recupera porque ella no es que ha perdido el título tiene el título está suspendida en funciones y ha perdido la función de fiscal suprema y de fiscal de la Nación con lo cual retrotrayendo las cosas al Estado anterior para decirlo así ella recuperaría los dos gorros el gorro de fiscal suprema y de fiscal de la Nación evidentemente podría darse a nivel de la fiscalía suprema una suerte de carpetazo o golpe de Estado y que los demás fiscales digan no te queremos es suprema pero no te queremos como fiscal de la Nación y tendrían que buscar algún mecanismo que no sería legal en principio porque la elección es por tres años y el plazo de la doctora de la doctora Benavides vence en el 2025 con lo cual tendrían que hacer algo que no está contemplado en la ley porque ella no está renunciando y ellos no la pueden vacar solamente las autoridades de control externo o el Congreso la Junta Nacional etcétera tendría que investigar porque es la fiscalía suprema la que la tendría que investigar que de momento es la doctora Adelia Espinosa que es tan fiscal suprema como ella pero en un choque de poder ahí con la fiscalía de la Nación o sea yo creo que en verdad el retorno de la doctora Benavides por más legal o constitucional que pueda ser en este contexto va a generar una crisis incluso la va a hondar por las razones que menciono entonces este es una especie de callejón sin salida si es un laberinto sin salida más que un callejón pero el callejón uno ve el final desde que se planta en el otro extremo de la calle pero acá uno sabe que entra sabe que no tiene salida pero además los vericuetos son es una lucha de poder Mario es una lucha de poder que tiene gorro constitucional gorro legal gorro de toda naturaleza pero al final es una lucha de poder dentro de la fiscalía que no está zanjada y que en definitiva para un grupo implica que la doctora Benavides se tenga que ir sí o sí de todas maneras incluso vi los comentarios que hacía alguien en el sentido de que la fiscalía debería de pedir la suspensión judicial de la doctora Benavides cosa que está prevista en la ley el 297 del código procesal penal prevé que la fiscalía dentro del proceso que ya sería otro mecanismo no es congreso ni junta nacional sino dentro de los procesos que tiene Benavides podría pedir la suspensión en el ejercicio del cargo que es algo que le decretaron a Chávarra en su momento y esa suspensión es una suspensión que está atasada pero que requiere estar en preparatoria es decir tendría la fiscalía que acelerar el proceso hacer la denuncia constitucional el congreso tendría que aprobarla y recién en la etapa preparatoria podrían pedir eso yo creo que de acá al 6 de junio no les da el tiempo bueno es un escenario una foto complicada complicadísimo complicadísimo es un laberinto sin salida efectivamente bien muchas gracias muchas gracias al abogado constitucionalista el señor Carlos Caro que nos ha acompañado aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!